Vuelve el programa de los jóvenes de todo el país al piso renovado Con secciones nuevas, Juan Ignacio Con informes especiales y sobre todo con los pibes Porque ellos son los protagonistas Educación sexual integral Justicia Ambiente Tecnología Amor, amor, amor Terapia Feminismo Y prepárate Preparate bien, eh Porque los pibes se vienen con todo Y van a preguntar ¡Gracias!